La Casa de la Liebre nuevamente se viste de gala al entregar 171 profesionistas que se han forjado en esta Casa de Estudios con la fuerza y el conocimiento para poder enfrentar cualquier reto relacionado con su formación profesional. Seguros estamos que ellos coayudarán en el desarrollo científico y tecnológico que requiere nuestra nación. Ellos egresan con la formación y la preparación de un certificado en un proceso educativo pero también cursaron carreras acreditadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Nos sentimos muy emocionados, contentos y orgullosos porque más del 95% de ellos se encuentran colocados trabajando en cuestiones relacionadas a su formación profesional. Los que elaboramos en esta institución nos sentimos muy orgullosos porque hemos cumplido una vez más. Seguiremos trabajando para que estos jóvenes tengan la oportunidad de convertirse en todos unos profesionistas de excelencia. La institución sigue creciendo, cada vez son más los jóvenes que egresan. Cada año se incrementa el interés de los jóvenes entre una edad de 18 a 22 años por cursar una carrera profesional y seleccionar la mejor opción, que es el TEC de Juárez. Este año, en agosto, tuvimos un ingreso de más de 2 mil estudiantes de primer semestre. Lo que habla de esa calidad educativa que tiene el tecnológico de Ciudad Juárez, en este campus y en el campus 2. Eiremos trabajando porque esta generación es un ejemplo. Ellos le abren las puertas a las próximas generaciones por ese profesionalismo que han demostrado en cada una de sus áreas de trabajo. Gracias.